A mí lo que me alienta es que escuché al presidente de la República decir que se está poniendo principal atención donde mayores índices de violencia se han presentado. Manzanillo es uno de los casos, ¿no? Entonces quiere decir que el presidente está muy al pendiente de lo que está pasando acá y si más violencia nos generan, como estos cristalazos que ya se pusieron de moda, ¿por qué hay modas? Es una cosa como bien rara, ¿qué les diría a ustedes? Que de repente agarran de moda los cristalazos, de repente agarran de moda andar asaltando a taxistas, de repente agarran la moda, bueno, pues esas modas van a ser combatidas desde la federación.